Hola que tal Dimea Dimea No Hola 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 Miren Miren Con quien estoy aquí, con las chicas Caló Mayita y María, canten algo chicas La vida en un momento se puede acabar Por eso te decimos, ponte atento ya ¡Gracias! Muchas gracias, InstaStory Hermosa mujer Jordi, gracias por la invitación La pasamos increíble Calocillas Calocillas Las calocillas Gracias Gracias Esta es una historia Había una vez Un caballito Había una vez De palo Que brincaba y brincaba Y le gustaba comer Blancas Iba a decir marihuana Pero todavía no es una de las chicas ¿Verdad? Jajaja Esta divertidísimo el programa No se lo pueden perder por nada del mundo Mi querido Jordi Vizcalos Allá atrás Tono Obviamente El borrego No se lo pueden perder Ahí se están poniendo de acuerdo De lo que viene Un saludo Tono Gracias por ver el video.